Esta vez las ex alumnas del Colegio Santa Rosa nos eligieron para hacer de su fiesta un día inolvidable con lo mejor de nuestro repertorio nuestros mejores shows de mágicos la alegría y diversión más que asegurada y esto es Ven, pégame tu vicio el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mamá el vicio de tus labios Pégamelo 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 ¡Ey dame, 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 mamá! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Con la casta brava! ¡La radio de show! ¡Ato de fin! ¡Por todo el menú! ¡Vamos! ¡Buena mujer! ¡Con su pollera colorá! ¡Mírala cómo viene! ¡Mírala cómo va! ¡Con su pollera colorá! ¡De aquí para allá bailando cumbia con coco! ¡Con su pollera colorá! ¡Mírala cómo baila la cumbia, la cumbia, la cumbia! ¡Con su pollera colorá! ¡Con su pollera colorá! ¡Pollera colorá! ¡Con su pollera colorá! ¡Mírala cómo baila! ¡Mírala cómo baila la cumbia! ¡Mírala cómo baila la cumbia! ¡Y ahora sí! ¡Eso! Mi amiga no falla cuando solo me haya Pide más, más, más Y muy contenta y siempre bailando Pide más, más, más Y yo no sé qué hacer cuando ella me reclama Si ella siempre dice Amor, qué es lo que pasa Mueve tu foco ¡Vamos! Todo el mundo a bailar Mueve tu foco Pide ha, ha, ha Pide ha, ha, ha Y las manos arriba y abajo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me esperé que te debes a qué Che, y tú fallaste entero Y es tarde Y tú fallaste entero Es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Levanta la mano, entre los clima Bateando palma No le va a dar los ayer Levanta la mano, entre los clima Bateando palma Sombra de como quien Oh, 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 oh Quita error Oh, 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 oh Quita error Oh, 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 oh Quita error Oh, oh, oh Esa galera, eh Danza la maridela